¿Y qué coño vamos a hacer? Mi esposa, vaya con la señora, hágale, y vivo con mis hijos, vaya con los hijos, y vivo con los suegros, vaya con los suegros, váyase con el que quiera, con el que le dé la gana para la finca, que hierbas lo que hay para comer en esa finca, ahí hay para arriba amigos, los días.